Aquí en Puebla ocurrió mientras usted y nosotros dormíamos. Le platico aparatoso choque en el cruce de la 9 Norte y la 64 Poniente. Ambos conductores dijeron tener el SIGA, el copiloto de la camioneta y dos mujeres que iban a bordo del vehículo compacto resultaron lesionados. Fueron atendidos por paramédicos vecinos de la zona, piden la colocación de topes, ya que los accidentes en este punto son constantes. Jimena Mora es la reportera de la noche. Buenos días, Jimena. Comenzando el fin de semana, te saludo con gusto. Además, los días dedicados a los muertos, hoy 28, a los muertos accidentados, a los que no llegaron a su destino. Adelante contigo. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy buenos días. Les comento que durante esta madrugada las calles, avenidas y bulevares de la ciudad ya lucieron adornadas con la tradicional flor de terciopelo y cempasúchil. Esto debido a que hoy inician las festividades en honor a los fieles difuntos. Este día se recuerda a las personas que fallecieron en accidentes automovilísticos. Estos días son de sentimientos encontrados para las personas que han perdido algún familiar. Por una parte, recuerdan a sus seres queridos con alegría, pero por otra llega la nostalgia al sentir el vacío que dejó su partida. Una de las cruces que llama más la atención es la ubicada aquí en Boulevard Forjadores, donde perdiera la vida a una joven mujer hace tres años en un fatal accidente. Aquí sus familiares no han dejado de recordarla ni un día y siempre mantienen adornada esta cruz. Les comento que de acuerdo con las últimas cifras publicadas por el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, los incidentes automovilísticos cobran más de 700 vidas en el estado. Puebla Capital, Tehuacán y Atlixco son los municipios donde se concentran el 78% de los reportes. Me despido Juan Carlos, no sin antes recordarles que es muy importante mantener vivas nuestras tradiciones y recordar con respeto a todos aquellos que ya no están con nosotros. Muy buenos días. Gracias Jimena, la reportera de la noche, buen reporte esta mañana.